Bueno, pues ya estamos de regreso y sí, estábamos comentando en pasillos que ya tenemos una nueva sede para llevar a cabo nuestras reuniones de trabajo en unas oficinas y también la sala de juntas para hacerlo cabina de radio, así que pues muy agradecidos al grupo de Juan Pablo que nos dijo, bueno, de qué manera los puedo apoyar y gracias a su impulso podemos contar ya con este lugar. Con el espacio. Desde la semana pasada estamos transmitiendo ahí. Vamos a soltar el video de la cultura del Nahual y de regreso lo comentamos, Eva. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eva Cecilia. Gracias. Sí, felicidades. Gracias. 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 Aquí en el canal. terminando este programa inicia Nueva Mujer con Marisa Yergo y sus invitados. ¿Soy a quién tenemos? ¿A quién tenemos? Un técnico de esquí. Un técnico de esquí que son de estas. No v olmad empresas. Gracias.